Hey, buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video para Haka Gaming de FIFA 14 en Clubes Pro y bueno, aquí estamos con el enojado Masky ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás contando, por favor? Estoy al tope Y el pichichi Coleman Bueno, y con los pasos que le meto Bueno, sí Chubamos contra los chicos Sweet Pues toma, ha pillado Bueno, ¿qué, tío? Es menta a los dos El Suar este también Es un pino, ¿no? Los llevan todos Es un pino gordaco Mira, mira, mira Está fuerte, está fuerte Bueno, comentar que en este partido subiremos y ganamos, empatamos Por lo tanto, tenemos muchas opciones Venga, Monki No, no, a mí no, a mí no Son todos, tío, me cago en su padre ¿Vamos? ¿No? ¿No? Que son tres Bueno, juego Ahora, esto sí, tío Pero vamos Venga, va El tanque este, ¿sabes? Mira el tanque, tío Vaya mía, vaya piraco Hola chicos ¿Cómo se llama? Swat Hola chicos, me llamo Swat Bueno Toma brazo Casi ¿Pero cómo se puede chutar así? Bueno, este es mi chute Tío, es que no me vas, qué asco, tío El chute de rinoceronte Qué asco, tío Que los llevan a todos, tío Mami, 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 no Toma pase, que te meto Y ahora vuélveme la que estoy fuera de juego Bien, ahí Vamos, va a prisión, coleman Voy, voy, voy Portero ¡Ey! ¡Ey! Uy ¡Fuck! 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 Como se nota que no tiene nada tanto más ¡Ey! ¡Fuck! 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 Bueno, ahora vamos a ver si te echa del fuego o los controlos a todos No a todos, ya pasó un día Los controlos a todos Madre mía Bueno, pues Ya tenemos novedad en el canal Más que es un guarro Sí Te va a tocar defender Expulsaron una vez al Franker Sí Venga, defensa, a tomar por saco Madre mía Pon contra defensiva para que así te ayude un poco Ah, no, no Contra defensiva, pon Oh, D Oh Oh, oh Offense Bueno, es que me expulsarán a otro, eh Venga, si puede ser, no Eh, control, T Vale, 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 vale A hueco Es un juego de juego de cinco años, ¿sabes? Por eso Bueno, si queréis me pongo ahí a hacer un toque, 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 que se van, eh Toca nuevamente A ver, será A ver, será Eso no, no, no divertiría a la gente, ¿no? ¿sabes? Vamos aquí, con cámara Buen juego Mira el rubio platino este Vale, ¿dónde la queréis? Rubio de Oxford Amorri Vale, es coleman, va pa' ti, eh Vale, pues me doblo Al hueco Uy Es esta Es un poquito más flojo Pero ya sabes, para la siguiente Presión, presión Tranquilo Uy, uy Si, si, si Que la defensa tiene setenta y pico de valoración Concretamente una setenta y dos Tranquilos Si, setenta y dos Tranquilos Échala, échala Échala, échala Tranquilos ¡Negro! Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Uuuh, he hecho la cruzada para que... Oh! Monkey Oh, es que siempre se pasa de los raros Yo creo que está hecho a propósito Combinación, jugona Uuuh, aquí soy yo, cabrón Entonces eres Alex y yo, peruano Es que me confundo Fuah Yo también me confundo, tío Cuando los llevas a todos Pienso que soy yo Si, es lo peor Si, por eso, tira Y me pongo un foro de juego Porque ya la sueltas ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Vamoooos! ¡Rockiii! ¡Nooo! ¡Me cago en el culo! ¡Maldición Monkey! ¡Me cago en el culo! ¡Me cago en el culo! Hola Yo no... Yo no he modificado mi trayectoria Ah, no sé si puedes sacar por portero también Sí, lo he sacado yo Yo también lo he sacado Por eso me vale ¡Me cago en el culo! Y ahora me harán todo el rato los putos recordes de mierda pues toma paseo Y ahora me harán todo el rato los putos recordes de mierda pues toma paseo Falta, 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 falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta ¿La pongo o...? ¿Cómo que no tiro yo? Y esta... ¿La pongo? Sí, sí Vale, la pongo ¿Puedo penalti o dónde? Ahí ¡Uff! Ha sido un chucho lo que sale Un chucho Venga, venga, tú puedes esa defensa férrea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera de acá! Vale ¿Por qué la pide? ¿Pero por qué se para? Nos falta, Pitro La presión, presión Es un tocho, es un tocho, es un tocho Sí, pues toma ¡Ay! Esto está más complicado de lo que yo creía Yo creo que si nos lleváramos a todos ya... ¡Uh! Ya estaríamos perdiendo, eh, si nos lleváramos a todos ¿Eh? ¿Y este? Ha salido ¿De dónde me sale? A Pokédex Joder Bien, 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 vamos, va Tenemos que ganar, tío Yo sé que se dé ánimos a él mismo Vamos, va Hostias, estoy yo solo aquí defendiendo como un buitre Hombre, si te han expulsado la primera que has hecho Pero si no le he tocado Si se ha tirado Fuera, 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 fuera ¡Fuera, tío! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Fuera! Es falta Es falta ¡Pero fuera, que la han dicho! Jajajaja Joder, que tranquilo Muy bien Y se la pasa Ya está, ya está Ya te la cojo ¡No! ¡No! Hoy ha partido más ¡Farín! ¡Farín! Mira que hecho también Por culpa de Coleman Ahora iríamos ganando Mira que fresco que estoy Por culpa del culo de Coleman ¡Eh, eh, eh, eh! Soy yo Hombre, no Soy yo Pues sí, como eres todo Venga, ¡buah! ¡Cómo recupero! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Presión, presión, presión Venga, hombre, eso no vale Lo bueno es que... ¡Uff! ¿Sí? ¿Sí? Me expulsarán a otro, eh Me gusta Nos hemos interceptado en el centro del campo Vale, da un buen co... ¡Ay! Los co... Sí, 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 sí Toca ¡Oh! ¿Cómo entro? ¡Oh! Pero a dónde me vas, puto tanque ¡Sweet! Bueno, un empate nos vale, ¿eh? Por cierto Eh... Sí, pero... Creo ¡Venga, venga, va! ¡Cristiano! Acuéstate Y encima vacilan ¡Tú vacila! ¡Tú vacila! Coleman, tuya ¿Pero dónde está? Se ha ido ¿Ha desaparecido? Se ha ido al banquillo, me parece A coger... ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Venga, Monkey! ¡Es tu momento! ¡Otra! ¡No! ¡No! Casi se le ha ido así, eh ¡Uy! Ya, era buen... Era buenísima esta Coleman no está en el banquillo, eh ¡Eeeeh! ¡No! Coleman no está No sé si se ha caído Creo que se ha caído Te la devuelvo Tira ¡Ah! No, no se ha caído Pues sí No sé ¡En busca de Cole, mano! ¡Cole! Es que no sé si se ha caído O ha silenciado Está jugando Sí, sí, sí Un misterio nunca resuelto Al igual que... ¿Por qué expulsaron a Namaste? Tampoco lo sabe Y al igual que... ¿Por qué Monkey no marca? De los creadores de... De los creadores de... Me cago en FIFA Sale... El misterio que nunca se resolvió Primera parte Eh... El Monkey de la curva El Monkey de la curva La que me ha echado El Monkey de la curva El Monkey de la curva Pues yo creo que se ha silenciado Bueno, pues... Ya... Da igual... Comentamos, tío, Monkey Y aquí a muerte Ya saldrá igualmente A ver... Monkey... No, mira... El pase de antes Pero... O sea, de izquierda Sí, 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 sí Sigue recto Ahí, perfecto Vale, tira, 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 tira Tira, tira, tira Venga ¡Oh! Casi Era buenísima A ver, a ver Mierda Me están llamando Alguien ha escrito un mensaje Espera un segundo Sí, sí Madre mía Ahora estoy yo solo Bueno, chicos Pues aquí estamos Solos Ha venido Apareciendo aquí Voltergate Y me he quedado yo solo Pero bueno Volverán en mi En breve Os espero Si no, no sé qué hacer Voy a ir cantando, ¿vale? En japonés Si puede ser Ahí he perdido el tiempo A ver Estoy diciendo venga, hambre ¿Qué? ¿Todos rebotes? Tira, estoy aquí yo solo Estoy conmigo Ya estoy Pero era solo Para que no se escuchara El teléfono Ah Vale, vale Claro, claro Ya sigo Vamos Estaba ya muy solo, ¿eh? Me sentía con miedo No Vamos Sí, sí, sí Somos Vamos Vamos Calma, 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 calma Vamos Espera, a ver si podemos ir Vamos 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 Venga Pongo ultradefensivo Voy a chicharro Vamos Aquí estamos todos otra vez Ahora sí Ahora sí Chicharro de oro ¡Eh, eh, eh! ¡El litro! ¡El litro! ¡El litro! ¡El litro! Quedo, quedo Mi votación Vamos Vamos ¡Vamos, Monki! Es tu momento Otra ¡Mira, segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! Tío, es que eres un puto chupón de mí Y ahora se ha vuelto Se ha silenciado Otra vez Qué pesado Vamos Dos y tres Callao Por la buena Dos centros Llegas llegas, ¿no? Vamos Mierda Vamos Me recorta Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Ahí Mira a la derecha Mira a la derecha No, no, no A perder el tiempo No, no, tampoco te pases Vamos Ahí No, no, era un poco más... Es que en el... Sí, claro, espérate Guido Yo soy Mira ¡Oh! Vamos, Monki Tuya ¡Bien! Ahí ¡Garra, hostia! Qué pesado aquí uno imitando a una GTA No queremos decir nombres Sí No, no queremos decir nombres por nada Sólo quedan cinco minutos No van a disponer de alternaciones más para empatar ¡Ay! Para atrás, para atrás, para atrás Te lo imaginabas tú al principio del partido Señores, este es el partido O sea, es título El partido ¡Oh! ¡Vale! El partido ¡Es el partido! ¡Vamos! ¡Vamooos! El problema es que hay cuando quieras, eh, chico Sé que nos estás escuchando Sí, sí, está ahí ¡Saljo, árbitro! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Medio, medio, medio, medio! No, 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 no ¡Uy! ¡Jajaja! Vean cómo están todos aquí Y si la pasas a un don de no hay nadie Ahí, ahí, pues sí ¡Vale, vale, vale! Venga ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Jajaja! ¡Uy! Presión, presión ¡Para atrás, para atrás! ¡Vale! ¡Aguántala! ¡Tócala! 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Esto es falta! ¡Chútalo, Ronaldo! ¡Esto es falta! ¡Vamos! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Vamos! ¡Con un jugador menos! ¡Aguántala! ¡Hasta! ¡Para, favor! ¡Nin, no, nín, no, nín! ¡Ne, no, nín, nu, nín! ¡Hey, no, nín, no! ¡Nin, no! ¡Nin, no, nín, no! ¡Nin, no, nín, no! ¡Din, no, nín, no, nín! ¡Nin, no, nín, 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 nín! ¡Nin, no, nín! ¡Y que pasen muy boldo! VAm Beauty ¡Vamos! ¡Vamoooo! ¡Claro que sí, hombre! Qué bien No comentar, no, que es N barra D, sin comentarios, ¿no? N barra D. Sin comentarios. No sé, más o menos. Bueno, pues aquí vemos 18 puntos, se nos falta uno para ganar la liga, pero bueno, ya veremos si lo subimos o no, depende. Nos queda un partido también. Y bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, like y favoritos si es así, para subir otra temporada, que será la cuarta, claro. Y un saludo. Y adiós. ¡Vamos!